Arrancamos el segundo bloque, el segundo saque desde el Buenos Aires Lounge Tennis Club vestido de cancha rápida y desde las canchas rápidas de Estados Unidos te vamos a meter en una pelea podría decir que sacudió a todo el tenis nacional Nalbaldian del Potro, mirá lo que pasó desde adentro Estamos en Indian Wells con Claudio Galasso, trainer Escuchame, estamos yendo a ver un momento histórico Lo catalogamos de momento histórico? Allá viene el ovito ¿Me podés hacer un breve resumen de cómo surgió esto? ¿Se sabe cómo surgió? ¿Fue una decisión tecnística o una decisión más bien emocional? Para entrenar, primero por la parte técnica Que le viene bien a los dos para entrenar, para prepararse para el single Y segundo que para demostrar que no existe nada malo Para desmitificar Si, si, para mostrar la realidad, que no pasa nada Si bien no son grandes amigos, tampoco hay mala onda Si, acá no hace falta ser amigo Acá no hace falta tener una buena relación, una buena convivencia y la labor Y que eso es lo que tienen ellos dos Para que se dejen de hablar, boludez Quiero decir que vamos a ser único medio argentino en cubrir este doble ¡Vamos! Aguante el segundo saque ¡Aguante el segundo saque! Pero mejor jugar con primero Siempre, pero por las dudas Estamos de la perspectiva de Juez de Niño Viviendo el doble histórico Juan Martín del Potro David Narbaldeán Atrás de una reja, disculpen ustedes Hablan Boludos, se hablan Acá están los integrantes del Cuerpo Técnico Franquito, querido Franco, qué momento histórico estamos viviendo Te decía que recién veía los online de los diarios Parece que están por debutar la selección en el Mundial Sí, sí, están en tanto ¡Vamos chicos! ¡Vamos, vamos! En una iniciativa tecnificadora de peleas Están juntos en la misma cancha Y del mismo lado Del mismo lado de la cancha Juan Martín del Potro y Adina Dolea Revolución del pecho de Juez A ver Che, qué finito es este alambre, no veaná No, veaná Ya tuvieron la primera hora de poner, eh Tienen más de dos amiguitos con los demás Sí, sí, se saludan, se hablan Le dijo bien Perdón Perdón, perdón, en otra No, no, están a punto Se ven otra Se ven otra ¡Vamos! 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 Se ven otra Se ven otra Se ven otra Una pregunta que haría Jorge Viale de Olé, por ejemplo Te diría ¿Se complementaron? Sí, sí, se lo vendo Sí ¿Podemos aspirar a ver esta dupla en la Copa de Ibis? Depende del físico, se lo ponen cuando hicieron, no No Se vio para jugar tres partidos de Copa de Ibis Decle a Tito que después hablar Dale Lo que pasa es que estás juntando votos para ver si Tito lo mete dentro de aquí ¿A quién? ¿Cómo te da? Tito, llámame. José. Estamos con el gato Harfield. Mirá dónde estamos. En un evento de golf a beneficio. Kat, te retiraste de la actividad del tenis. Hace aproximadamente una semana. Decidiste colgar los botines. No va más. Contame un poquito por qué. Y lo que pasa es que yo después de haberme lesionado, después de estar dos años parado, tener el ranking 900 y arrancar totalmente de cero, la verdad es que es muy difícil a los 30 años para mí. Me la jugué a todo o nada con los protegidos que tenía. Podía jugar a los Challenger y no gané partido. Así que bueno, se me hizo un poco muy cuesta para arriba todo lo que iba a ser la vuelta. Y sinceramente me preguntaba si realmente estaba dispuesto a hacerlo y me di cuenta que no. Más allá de ser profesional, el tenis forma gente, personas, chicos, deportistas. Te aleja de un montón de vicios, de cosas malas. Así que no hay que solo pretender ser profesional y ser top 100. Más encima yo tuve el privilegio de ser top 100 y hasta de ganarme algunas cosas. Pero la verdad es que como persona te forma, te hace conocer un montón de lugares, un montón de gente. Es una carrera muy exigente que te desarrolla mentalmente también. ¿Cómo te ves ahora que te retiraste? ¿Qué te ves haciendo? Ya estuvimos hablando un poquito. ¿Qué te gustaría hacer? Me encantaría estar un poco en la cancha, obviamente, con chicos y eso. Y después me gustaría meterme un poco en lo que es periodismo, comentar tenis, estar en hacer un programita de radio, deporte. Escuchame, viste que había rumores de que ustedes estaban peleados, que no había onda. ¿Qué pasó? Un verdadero lugar argentino que todos tienen que conocer es un lomito, un sándwich de lomito. Y hoy vamos al puestito del tío a darle de comer al Pulga. A ver, ¿qué le ponés? Esto, yo le pondría de todo, pero me da miedo. ¡Gracias!